No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. Mijal se acaba de caer de la escalera, pero está bien. Estaba gritando y corriendo detrás de Beglu. Erudó por las escaleras igual que en las películas. Toda la vida he confiado en ti. Sabes que puedes contar conmigo. Por el amor de Dios, abre los ojos. Es nuestra utilidad escapar. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.